hola olvido esta desaparecida por aquí en bueno cuento largo cuento corto en internet pero bueno estamos aquí vamos hoy a probar el juego de acryptia que es un juego de taco taco burrito pero primero debo comentarles que no he visto solamente visto algunas fotos del juego de acryptia se muy bien muy divertido no he visto más del juego no he leído no he visto en gameplays de nadie así que estas son las primeras impresiones mías acerca del juego sé que puedes jugar clasificatorias que hay como una especie de pase de batalla pero lo único que he visto en las fotos hay mucha gente que lo está jugando en Twitch ahí creo que posiblemente si llegaron a este vídeo ya han visto a otros vídeos de acryptia pero estas son mis primeras impresiones así que estamos en la página principal de play.acrypta.io dentro de la quinta puedes logriarte con tu waswale y tu waswale y que pronto van a sacar una versión móvil porque se agradecen los juegos que tienen versión móvil porque casi todo el mundo juega eso en el baño no es secreto vamos a loguearnos gente con tu waswale y tu waswale y la wombat en que no la he usado pero vamos a ver con nuestro club cual le usamos necesitamos los permisos cargando la primera vez que es como un dugong una taberna o algo así de lo que me llevan estos juegos y normalmente tienden a engancharme porque me gusta mucho en la temática lo que debemos saber es que dice que es gratis puedes empezar a jugar en gratis pero puedes comprar algunas cosas para obtener cosas especiales que no para que tengan como habilidades o cosas especiales vamos a estar viendo de eso también pero podemos empezar acá dice que escojas en estas son así no 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 agarrar esta que tiene una casita a empezar no podrá haber elegido la que y tenemos nuestro en nuestras tabernas inventario y el primero que poder que me igual y aquí el o el lo que ya el venudo y aquí con el chica tu familia que esto es el ranking de lea poder no sé cuándo termina la si son porque creo que es como un pase si tengo la información se lo va a estar dejando por acá en algún lado tenemos el lea poder las cartas han comprado la magia el dinero han ganado aunque dice que una invasión de un monstruo caso pánico en la perna pasó algo bien feo ahí dice de el tamaño de algunos de los monstruos lo devuelve el price pool en el watts y él con un millón doscientos de cuánto daño han hecho así que esto supongo que se resetea a diario estoy entendiendo tengo unas cosas por aquí que dice acerca del juego dice es un juego de cartas gratuito basado en habilidades dice la temporada 2 todas las clasificatorias todos pueden jugar un juego gratis por día pero pueden jugar hasta tres y compras algo con el token poni al activar gastando un onion tendrás tres partidas clasificatorias extras al día más de 120 mil en watts en el price pool de premios en nft y que lo aprendes jugando porque es un juego real aquí en alcohol encontré el token on y todos los links trabaja está dejando en la caja de descripción y el cambio parece bastante en racional o sea que si yo compro no ni son como 3.14 en whatsapp sólo vamos a estar viendo y dentro del en chain de taco puedes comprar los a cristian gear en 5 para que son los que traen los las habilidades por dentro no están en precios bastante elevados también están en 6 dependiendo de lo que quieras comprar también tienen un twitter que te invito a que lo sigas taco a cristian es un bastante activo están subiendo actualizaciones el juego estaba haciendo bastante acogido por muchos streamer y gente está haciendo vídeos está muy interesante así que es algo para chequear si todavía no lo ha hecho también te voy a dejar el disco de taco en la caja de descripción y en a tomeju también puedes encontrar algunas cosas pero no encontré los para creo que los encontré nada más lo que viene dentro que es lo que es esto dentro de de taco una parte que se llama click here lo tenemos siguiendo con el meta con tenemos el inventario aquí entonces super cool rosada y son termina en 23 días 10 horas todavía hay tiempo y esto es lo que enví que es como un tipo de pase de batalla estas cosas están muy cool y lo al final es una medalla eran diferentes completas tareas mientras juegas juegos ranking para ganar recompensas de enlaces no vuelco mentadas bebe 60 opciones rompe 70 armas donde 60 escudos juega 20 pisos ok ya que diariamente vamos a tener estas tareas y finalmente vamos a tener para tener puntos y necesitamos bastantes puntos para ir subiendo ahorita estamos en cero esta parte yo creo que estamos ya no hice nada no entiendo aunque me gusta pero más un juego vamos a ver ya un juego y me equipo cosas aquí puedo tener más posibilidades dependiendo del objeto que me ponga ok creo que la cosa es terminar de matar a todos los monstruos sin que te hagan daño y obtener a ser jugadas pero está muy bueno creo que me engancho pero no puedo tener más juegos por hoy creo ah se pongo uno de uno de uno y puedo tener otra vez los juegos ah ves ahora ya ok bajo a 2 y hasta aquí y con este no este atacó hoy y me salió un alma ok y con y pero En el piso 2 Uy, ya tenia razón con lo de que es un juego de carta adictiva Ah si, pasé de nivel Perdé Pero llegamos al piso 3 Llegamos al piso 3 Llegamos al piso 3 Lo considero una victoria Voy a dar este video hasta aquí Pero seguramente voy a seguir jugando Les voy a hacer más videos En las cajas de comentarios si tienen estrategias Si juegan el juego Y no olviden seguirlo en sus redes sociales Aquí en las notificaciones de la invita a este video Y por acá te voy a estar dejando algún otro video sobre juegos NFTs en Daywatch Recuerda que si no me sigues en Twitter Debes hacerlo porque hacemos los mejores sorteos de las mejores colecciones De la invita a este video Tengo unos sorteos bien bonitos activos ahora Así que nos vemos en el próximo video Adiós